Cristiano presenta el drama titulado El Mensaje de Navidad. El mundo necesita de Dios. Todos deben conocer por qué nació Jesús, pero giran sumidos en sus problemas sin querer escuchar el mensaje de Navidad. ¡Deténganse! Y sabrán por qué nació Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué nació Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Dios. ¿Vida eterna? Yo solo creo en esta vida terrenal y en que lo más importante es disfrutar de todos los placeres que te ofrecen. Las bebidas alcohólicas, las drogas, las fiestas, el sexo. Yo simplemente creo que la Navidad es una buena excusa para divertirse. Pues sin Cristo no hay verdadera felicidad. ¿Acaso no te das cuenta cómo los placeres mundanales destruyen a los seres humanos, psíquica, física, espiritualmente, socialmente? La Navidad es gozo. Yo vivo angustiada, llena de problemas, de violencia, de venganza contra las personas que me han hecho daño y dispuesta a agredir a todos por defender mis derechos. Si te arrepientes y perdonas ante el Señor a todos los que te han defraudado, todo ese odio y toda esa angustia será disipada por el Señor. La Navidad es paz. Y qué puedo encontrar yo en estas celebraciones navideñas si estoy enferma y la ciencia me ha desechado, las enfermedades me consumen y no tengo esperanza. El niño que nació en Belén mostró su poder sobre las enfermedades, sanando a los enfermos y hasta resucitando a los muertos. Y nos legó que por sus heridas y llagas somos nosotros curados. La Navidad es salud también. Yo vivo atemorizado por los robos, los peligros, los accidentes y tengo miedo que algo malo pueda sucederle a mi familia y hasta a mí. La Biblia nos enseña que el que no es catimonia a su propio hijo para salvarnos, tendrá cuidado también de nosotros para protegernos. La Navidad es protección también. Por eso enfatiza la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las fiestas navideñas no cambian la crisis económica que vive el mundo. Muchos se mueren o viven en su mercancía. Si me aumentaran mis finanzas, todo cambiaría en mi vida. El dinero es necesario para resolver los problemas de la humanidad. Es necesario, pero no lo resuelven todos. Pues el niño que nació en Belén mostró su amor para nosotros. Y nos enseña en la palabra como el que viste los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, también tiene poder para suplirnos. La Navidad es suplencia también. Todos deben aceptar el mensaje de la Navidad. Pues arrepiéntanse y acepten a Cristo Jesús como su único Salvador y proclamen el mensaje de la Navidad. ¡Gracias! 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 Gracias.